Se me sincera, dime la verdad, no escondas nada Sabes muy bien que sin tu amor yo no soy nada Cuéntalo todo, estoy preparado, de todos modos Si te comprendo, si te perdono, ni yo mismo lo entiendo Mejor sincero, mejor muy claro, mejor muy duro Que no ha aclarado, te lo aseguro, te lo aseguro Sé muy sincera, yo te prometo, saborearlo Administrar mis sentimientos antes de usarlo Te considero, muy preparado, para entenderlo Y solo espero, sinceridad de tu parte, para perdonarlo No, 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 no Mejor sincero, mejor muy claro, mejor muy duro Que no ha aclarado, te lo aseguro, te lo aseguro Sé muy sincera, yo te prometo, saborearlo Administrar mis sentimientos, antes de usarlo Me considero, muy preparado, para entenderlo Y solo espero, sinceridad de tu parte, para perdonarlo Mejor sincero, mejor muy claro, mejor muy duro Que no ha aclarado, te lo aseguro, te lo aseguro Mejor muy claro, mejor sincero, mejor muy duro Que no ha aclarado, te lo aseguro